Detrás de la pollera vino ese placer. Detrás de la pollera... A mí después no son. ¡Buenos días! Estoy con enero, eh. ¿Qué nombre? Estoy con... a morir. ¿Estás conmigo? Sí. Ahí está. Sí. Eso. Hay un símbolo en la noche. Por supuesto. En un momento se unime y el chúcar ahí. ¡Qué va! ¿Qué va? ¿Qué va? Ponelo, ponelo en la pasta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y la poesía mentira. ¿Había agua? No. ¡Ay! ¡Gracias! No, no. No, no. El rato lo conozco, que no fue fuera así. No, nunca. Estaba muy bajo, ¿no? A la vivo, ¿recuerda? A la vivo. A la vivo. No, pero por ahí... No, pero por ahí... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿No? ¿Puedes ver ahí la hora? ¿Puede ser mal? ¿Puede ser mal? Sí. ¿Puede ser mal? ¿No? No. No, no. No hay dos. No, no. no lo sé pero yo te estaba mirando no te conocí yo estaba mirando no te conocí ¿qué sabe? yo tengo que ver esto lo entendí ¿quién sabe? no lo comprende no lo comprendemos nos comprendemos nosotros porque todo el mundo que viviera de afuera no lo comprendemos Gracias. 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 Gracias.